Bien, como pueden observar aquí, este es el cable que venía en las ferreterías y por dentro tiene una especie como de sulfatación, que es el color verde, ya le tallé, y no se quita. Y esta es la razón principal por lo que no debes ocupar este tipo de cable debido a que de repente así falla y esto genera distorsión en tu sonido y si metes potencia, por ende, ahí va a fallar el cable y se va a dañar, bloquecer cable. Entonces, este cable, pues te digo, es corriente y era la razón por la cual no debes usarlo para las bocinas y menos en el entorno automotriz.